Una mañana Una mañana muy primorosa Como una rosa Yo te soñé Como eras blanca Ojos de diosa Y entre las flores Yo te miré En el río grande Hay un paraíso Que es una joya Que conocí Es un santuario De flores finas Que ahí quisiera Le darte a ti Dice Lo que es para hermanos Andar Las flores lloran Por su hermosura Y las estrellas Quieren brillar Y hasta la luna Pierde su luz Por eso siempre Te voy a adorar Y al despertar Me quise mirarte Más extraviado Yo te busqué Pero yo nunca pude Encontrarte Porque fue un sueño Que yo soñé Dice Ahí quedó el temita Espero les guste Y compartan el video Se suscriban Y le den like Y dejen su comentario Saludos para todos Ahí quedó Ahí quedó